Santiago Cafiero, ahora sí, a saludarlo. Santiago, ¿cómo andás? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Sí, te escucho bien. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por este rato, la verdad que no te conocía, por supuesto, personalmente, es un gusto para mí charlar contigo. Lamentablemente te tengo que recibir con los números, ya los habrás tenido antes vos. Nos quedamos impactados, sobre todo, con las camas UTI, Santiago. ¿Qué te pasó cuando viste estos números? No, bueno, este es el impacto de la segunda ola. Nosotros hace más de 70 días que el presidente avisó que se estaba viniendo la segunda ola. Desde ahí se empezaron a tomar medidas complementarias a las que ya se habían tomado. Pensemos que la segunda ola en nuestro país empezó a llegar hace dos meses o un mes con más fuerza y se complementó con medidas que se habían tomado desde diciembre del año pasado, con el cierre de fronteras, con la cada vez más baja frecuencia de vuelos y la necesidad, obviamente, de extremar los cuidados con pocos pasos fronterizos. De ese modo fuimos ralentizando la llegada de la segunda ola y a la vez desarrollando nueva infraestructura hospitalaria. Porque hoy estamos viendo con mucha preocupación, naturalmente, lo que planteas de la ocupación de unidades de terapia intensiva. Ahora pensemos que desde el año pasado hasta acá aumentamos 47% las unidades de terapia intensiva. Así que si ahora estamos viendo con mucho temor y con mucha preocupación cómo en algunos lugares se está estresando por demás el sistema de salud, imaginémonos qué hubiera pasado si efectivamente nosotros no hacíamos una inversión inédita en todo el sistema de salud, 12 hospitales modulares, más de 45 mil millones de pesos invertidos en infraestructura hospitalaria, los respiradores y cómo se fue equipando todo el sistema de salud. Y también, naturalmente, los héroes y aeronías de esta época que son los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras, que efectivamente son los que están dando la batalla a todos los días. La situación es la del impacto de la segunda ola. Se tomaron medidas, las medidas, como siempre planteamos, son medidas que hay que esperar días para ver cuál es el impacto de esa medida que se tomó. Ahora hemos visto que estar en 35 mil casos son muchos casos, son casos muy altos todavía y que tenemos que seguir bajando la curva de contagios. Ese es el desafío que tenemos como comunidad. Por eso es que se han determinado diferentes parámetros objetivos, los lugares que están en alarma epidemiológica tienen que tomar medidas, los lugares que están en alto riesgo epidemiológico tienen que tomar medidas también, porque si no van a ir directamente a estar en la categoría de alarma epidemiológica. Y los que están en riesgo medio y riesgo bajo todavía se tienen que seguir cuidando mucho. Nosotros miramos con mucho anhelo lo que está sucediendo, sobre todo en el hemisferio norte, y vemos que ahí lo que sucedió fue que hubo medidas de cuidado con vacunación. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros. Déjame preguntarte esto, porque acá estábamos debatiéndolo, pero es interesante escucharte a vos, estás ahí en plena trinchera. Los números de hoy, vos todavía los van, ustedes los van a esperar un poco más para saber si les funcionó o no el aislamiento, porque te voy a contar, Santiago, la información que nosotros manejamos y que ustedes en el gobierno, si esto no baja, suena feo decir botón rojo, es un título periodístico, pero como quieras llamarlo, van a tener que hacer algo. O sea, ¿cuándo van a ser los días finales como para que entre ustedes el comité de crisis diga, che, esto no funcionó, tenemos que hacer algo más? ¿Cuándo van a ser esos días finales? No, mira, nosotros venimos con las medidas que tomamos y con las medidas que están establecidas en el anterior DNU. De hecho, son las mismas medidas que están en el proyecto de ley que se está debatiendo en el Congreso de la Nación. Allí se establecen parámetros objetivos. Bueno, de esos parámetros objetivos, arroja diferentes actividades que no se pueden realizar y cuidados que se tienen que tener. Lamentablemente, hay jurisdicciones que no llevan adelante estas medidas y son casualmente jurisdicciones que están teniendo los casos más altos. Concretamente, concretamente, porque está bueno que lo diga, te está viendo mucha gente en todo el país, es muy federal este programa, este canal. O sea, Córdoba, concretamente, o de, no sé, Mendoza, Santa Fe también. ¿A usted le gustaría que se hagan un poco más cargo y que aprieten un poquitito el cinturón? Bueno, Ciudad de Buenos Aires, lo mismo. Ciudad de Buenos Aires está en una situación también con casos muy altos, sin ir más lejos. Son casos muy altos y se opta por la judicialización de la política sanitaria, ese no es el camino. Lo hemos dicho muchas veces que a la oposición lo que le pedimos es que con la pandemia no se haga política. Eso se lo venimos planteando hace mucho tiempo. Por eso nosotros consideramos que no tenemos que engrietar la política sanitaria. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Tenemos que actuar como actuamos en gran parte de la pandemia, de modo coordinado, con un compromiso real, independientemente de los colores partidarios, y avanzando en el cuidado de la salud de los argentinos y argentinas. Ese es el desafío. Ahora lo que necesitamos es seguir extremando los controles. A ver, nosotros en los lugares donde hay alarma epidemiológica, bueno, a las 8 de la noche ya no se puede circular, a las 7 de la tarde se tienen que cerrar los comercios. Una actividad, no por el contagio en sí, sino porque la actividad conlleva a mucha movilización de personas, la actividad educativa. Bueno, nosotros lo que proponemos ahí es que sea de modo virtual o remoto y me parece que ahí es donde tenemos que avanzar todos en conjunto porque los números siguen arrojando una gran preocupación. Ahí es donde nosotros tenemos que avanzar. Si la pregunta es, bueno, pero van a volver a tomar otras medidas, bueno, por ahora no pensamos en medidas adicionales, sino lo que estamos promoviendo es que se apliquen las medidas que están hoy. Si hoy se aplicaran las medidas que están hoy, seguramente estaríamos bajando aún con más velocidad los casos. Sí, pero yo, a ver, voy a ser honestísimo. No sé si vos viajás o te moves saliendo un poco de capital, entrando a provincia, me imagino que sí por tu laburo, pero no hay un control muy estricto, Santiago, no hay. O sea, también hay como un relajamiento, las mismas fuerzas están un poco, no sé si cansadas, pero no es el control del año pasado que si no tenías... O sea, hay una mirada de lo que presentás, del cuidar, etcétera, etcétera. Lo vemos habitualmente en los móviles. Esto no estoy pidiendo que lo hagan, pero me imagino que vos sabrás que es así. Se ha relajado el sistema de controles. Es más fácil salir aquel que no tiene un papel a ir a laburar, a ganar su mango, o ir a visitar. Antes, no sé, en el pleno cierre sacabas el perro a dos metros, a dos cuadros de tu casa y tenías una mirada roja en la frente. Te lo estoy diciendo exageradamente. Y ahora no hay esos controles, Santiago. Es como que se aflojó un poco también. Los controles, mirá, durante estos nueve días de mucho cierre y de mucha coordinación, realmente fueron controles que todos los vimos. Y para lo que vos me planteás, si querés, en la autorreferencia de ir y venir, se veía mucho más. Eso es cierto. Bueno, esos controles son los que hay que extremar. Ahora, también es cierto que, por ejemplo, no sé, en la zona de Lamba, por no decir solamente la ciudad de Buenos Aires, pero en las zonas que están en alarma epidemiológica, hoy está prohibido hacer reuniones sociales. Prohibido hacer reuniones sociales. Y ahí es donde más se contagia la gente. Porque ahí es donde están donde no hay protocolos. Donde no hay nadie que esté cuidando por esos espacios. Así es.